A través de un comunicado, el dirigente en Quintana Roo del PRD, Jorge Aguilar Osorio, exige a las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar seguridad a los benitojuarenses por la ola de violencia que se ha registrado particularmente en Cancún. Dijo que es completamente inaceptable e indignante que ya asumen más de 100 homicidios en los primeros tres meses del año y exige a las autoridades una solución inmediata. El líder de los PRDistas sentenció que los habitantes no merecen vivir en una ciudad de terror invadida por la delincuencia, por lo que hizo un llamado enérgico de basta a la ineficiencia de las autoridades para atender la inseguridad y exigió ese informe lo que se está haciendo para prevenir y sancionar a los responsables, pues advirtió que no se ve que se esté haciendo nada para evitar más muertes, lo que dijo podría poner en riesgo la actividad turística del destino. Indicó que la falta de responsabilidad de quienes se supone deberían brindar seguridad está generando entre la gente indignación, preocupación y enojo porque ya no existe tranquilidad. Finalmente aclaró que no se trata de una cuestión partidista, pues lo que está en peligro es la seguridad de miles de familias, la actividad económica más importante del Estado y en consecuencia los ingresos que genera Quintana Roo para el país, pues este tipo de acontecimientos afectan la imagen del destino.